Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Carolina, yo vengo con el primer vídeo de compra de este 2022. El último vídeo que os dejé de compra fue la última compra del año de 2021 y hoy, bueno, pues es el primero de este año que acabamos de estrenar, que como ya sabéis estuve de vacaciones unos días y no grabé nada de, bueno, ni de compras, ni de vlogs, ni de nada. Necesitaba descansar, cargar pilas, que por cierto me vino de maravilla. Así que ya tenía ganas de volver por aquí con un nuevo vídeo de compra. Espero que os guste el de Alcampo y de Mercadona. En Alcampo está la promoción esta que pone un montón de artículos a un euro, lleva un montón de cositas interesantes. Así que si no te quieres perder nada de lo que te voy a enseñar, quédate ahí conmigo y ¡dentro vídeo! La compra de Alcampo la hice ayer en Alicante porque me fui a hacer unas cosas con mi madre y aproveché, bueno, que hay Alcampo porque aquí donde yo vivo no hay y me encanta y claro, como estaba la promoción esta de muchas cosas a un euro, dije no me lo puedo perder. Pero ¿qué pasa? Pues que se nos ha hecho el tiempo encima y la compra entera, que yo llevo a la lista de la compra, pues no la pude hacer. Me tocó cortar y dije, bueno, me llevo lo que me llevo y ya mañana, o sea, hoy, ya voy a Mercadona y termino de completar la compra. Así que llevo de Alcampo, de Mercadona y también deciros que se me ha olvidado comentaros antes que llevo unas cositas de carnicería. Tengo las bolsas aquí en el suelo, me las voy a poner aquí encima de un taburete que me he puesto delante de mí, aquí debajo y voy a sacar las cosas así como salgan, ¿vale? Que si no tienen orden, lo de droguería sí que creo que lo llevo todo junto en una bolsa sí que lo veréis todo junto y el resto, pues nada, pues como vaya saliendo, ¿vale? Los precios, como siempre, estarán en pantalla y nada, que empezamos ya. De la carnicería, por aquí me salen dos bandejas de hamburguesas llevan 5 unidades cada bandeja y es que estaban en oferta, son hamburguesas de pollo 100%, las hacen también con espinacas, con queso, con calabacín, con zanahoria, con cebolla con un montón de cositas que están muy buenas pero a mis hijos les gustan las normales. Estaban a 6,99 creo y normalmente las tienen creo que a 8,50 o sea que está bastante bien pero aún así han sido sobre 9 euros las dos bandejas de hamburguesas, las 10 pero bueno, es que no tienen nada que ver con las hamburguesas de supermercado. También he cogido una bandeja de rollitos primavera que estos están muy ricos lleva también la salsita agridulce y en la freidora de aire salen pero buenísimos, buenísimos. Último de todo he comprado un pollo entero de estos de aldea, campero bueno, el típico pollo este que dicen que es muchísimo más natural que ahora en muchos supermercados están poniendo que el certificado bueno, ya sabéis que hay pues eso mucha controversia, mucho lío con esto de los pollos si es verdad, si es mentira pero bueno, yo considero que este pollo bastante mejor, de hecho me ha costado 8 y pico el pollo casi 9 euros o sea que ya puede ser bueno este pollo lo he comprado entero porque lo voy a hacer al horno en una bolsa esta de asar que sale buenísimo tenéis la receta en el canal que os la subí en el confinamiento junto con la de las magdalenas fue un día, bueno, que hice las dos cosas y lo grabé junto ya sé que no tiene nada que ver pero bueno, esa es mi forma de hacer el pollo y ahí la tenéis por si os apetece ir a verla tengo algunas recetas por el canal que son del principio que están muy mal grabadas como esto por ejemplo del pollo junto con las magdalenas porque no tiene nada que ver pero bueno, pues en aquel momento yo era novata y subía todo lo que me parecía interesante sin pensar en si estaba mejor o peor así que tengo pendiente algunas de las recetas pues hacerlas de manera independiente volverlas a grabar hacerlo bien y bueno, y el pollo es una de ellas pero bueno, de momento si queréis haceros una idea de cómo lo hago que sale muy bueno por aquí arriba os dejaré el enlace que va directamente al vídeo pues os apetece ir a echar un vistazo bueno, pues estas cositas serían las de carnicería y ahora vamos a pasar al campo no me quedaba ni gota de leche de verdad bueno, un brick que tengo en la nevera que le quedaría pues más o menos así y he cogido un paquete de leche entera esta la compré una vez que nos gustó mucho y se llama Requete Buena es del grupo Leche Río que como veis lo pone aquí y es que, bueno, pues me imagino que sea la misma leche la Leche Río nos gusta muchísimo y bueno, y eso que he cogido una cajita de seis para llenar la despensa y nada, que si tenéis ocasión que la probéis que está muy buena y de precio sale muy bien repito, con el papel higiénico este de color rosita lleva 12 rollos es perfumado huele súper bien y la verdad es que nos gustó mucho en la sección de un euro cogí esta fuente de aquí que es de horno pero yo, por el tamaño pensé me va a venir genial para la freidora de aire para hacer un bizcocho para asar, no sé unas manzanas algo de verdura yo que sé que puedes unos canelones una lasaña lo que quieras el tamaño es bastante bien yo creo que me va a caber perfectamente la freidora de aire también de un euro cogí este rallador de aquí porque tenía dos y uno se me rompió y bueno yo es que me pareció muy práctico y digo, bueno pues por un euro me lo llevo y aquí tengo unas cositas para mi nene que le va a hacer mucha gracia y son bueno, pues unos platitos de dibujos este de Bambi este de Mickey también un euro cada uno con su correspondiente vasito cada plato el de Bambi y el de Mickey bueno, pues fueron 4 euros porque como llevo las 4 cosas pero bueno que me parece que está muy bien y cuando lo vea seguro que le encanta al igual que esto de aquí esponjitas a un euro esto cogidos una vez al día hasta de fresa y es una para cada uno ya ellos que se apañen las iba a coger iguales pero digo, no me las llevo diferentes y bueno espero que no se peleen mi madre también cogió una precada para dejarlas ahí en su casa y eso que me parecieron pues muy graciosas y a mi hijo que le gusta tanto la fruta pues seguro que cuando las vea le va a encantar cogí mascarillas higiénicas para probarlas estas estaban en paquetitos de 5 y valían 40 céntimos las mascarillas de Mercadona siempre he dicho que son de las mejores las que más me gustan pero últimamente no sé qué pasa que se ve que han cambiado la calidad y me pica un montón es ponérmela y noto como pelillos por dentro y de verdad lo paso fatal así que cogí estas para probar que ya os digo llevan 5 unidades normalmente son paquetes más grandes de 10 pero bueno aquí estaban a paquetitos de 5 estoy con la bolsa de la droguería vale que lo tengo todo junto y todo lo que voy a enseñar a partir de ahora es de 1 euro mirad tengo esto de aquí que es un gel de VC de la marca Ecosan y este me encanta cuando estaba en Albacete lo compraba de manera habitual porque huele súper bien y es que va fenomenal para lo que es el baño es un olor así muy fresquito pone aquí oceánico y pone 3 en 1 limpia desincrusta y perfuma lleva un litro y este pues la verdad es que no lo sé como lo tiene a precio normal pero bueno me costó cada botella un euro también cogí esta que pone limpia hogar baños y pone aquí que es para grifos lavabo bañera es también de la marca Ecosan pero este es antical y pone que lleva litro y medio la botella es bastante bastante hermosa lleva el formato este así que es muy cómodo y huele yo diría que como ese huele muy bien aquí no pone el perfume como se llama pero ya os digo que huele muy bien y un euro me parece que está fenomenal para llevar litro y medio también compré este suavizante concentrado de Bajic aloe vera que ya lo compré la otra vez que hice la compra en Alcampo hace un par de meses o tres y me gustó mucho lleva litro y medio 54 lavados y es que huele de maravilla huele muy bien y su precio original creo que es un euro setenta y pico un euro ochenta por ahí por ahí así que un euro me parece que está genial y también de la misma marca de Bajic cogí el detergente este de lavadora de jabón natural este lleva 14 lavados y a ver en cantidad un litro doscientos un euro me costó me parece que está fenomenal y bueno vamos a ver cómo huele pues maravilloso la verdad es que el olor del jabón de Marsella me gusta muchísimo y luego pone aquí fresco al cien por cien y bueno que eso que eficaz en agua fría también de un euro llevo el orientador de Finis que bueno es pequeñito porque hay algunas cosas de un euro que hacen formatos un poquito más pequeños los fabricantes pero bueno que está muy bien son doscientos cincuenta mililitros y bueno y eso que un euro me costó y otra cosa que me hacía mucha falta eran pastillas para lavavajillas y estaban estas de Finis a un euro que me parecía que están fenomenal porque lleva diez pastillas cada caja son de olor limón y claro con lo cual nos sale cada lavado a diez céntimos o sea que fenomenal de estas luego lo pensé yo tenía que haber cogido un par de cajas más pero bueno es que sabéis lo que pasa que cuando ves así cositas a un euro vas echando echando y parece que es muy barato pero claro luego suma bueno aquí me sale una pasta de colgate total de siete doce años y esta pasta es que me la mandaron en una caja de disfruta box y a mi hija le encantó así que bueno la vi ayer allí porque la había buscado en Carrefour y no la había encontrado y al verla digo bueno pues me la llevo está pues claro el tubo no es muy grande es de cincuenta mililitros y creo que me costó uno noventa y nueve un poquillo cara pero bueno como sé que le gustó y me dijo cómpramela cuando la vea pues bueno pues la hecha al carro también de un euro que compré el otro día pero bueno al verlo dije no me puedo resistir pues llevo una botellita de Fairey estas pequeñitas de 325 pero ya sabéis que es mi favorito mi lavavajillas de mano concentrado favorito aquí pone ultrapoder y bueno y eso que al verla a un euro pues me traje una bastoncillos para los oídos que me hacían falta y como tengo cajitas de estas que son muy monas de Lidl que son de cartón pues compré el paquetito este así para abrirlo los he hecho ahí y ya está y también me salen por aquí un par de ambientadores de estos de flor de Don Algodón que esto madre mía de verdad como huele esto es una maravilla la otra vez cogí este que es de Dama de Noche que de verdad tiene un perfume que a mi me encanta y esta vez también quise probar el aroma clásico el de como huele el perfume de Don Algodón de toda la vida y es que tengo que decir que dura muchísimo vale el perfume dura muchísimo queda muy bonito muy decorativo y es que esto lleva la florecita que es así como de papel que lleva una mecha lo veis aquí en el dibujito que cuando entra en contacto con el producto pues sube para arriba la flor se vuelve el color del producto que en este caso era verde aquí pues me imagino que es el azul por el dibujito que viene y ya os digo que huele súper bien yo lo puse en el baño en el baño nuevo en el de aquí fuera y de verdad una maravilla me gustaron mucho este me costó creo que 3.99 y este 4.25 lo dejaré en pantalla pero es que merece la pena te lo recomiendo un montón este me lo recomendasteis algunas de vosotras yo os hago caso lo pruebo y ahora pues nada lo comparto yo lo recomiendo a vosotras también una agüita micelar de Garnier que también me pareció que estaba muy bien de precio lleva 400 mililitros y me costó 2.70 y algo y ya sabéis que esta normalmente en el resto de sitios está bastante más cara y esta es que me va fenomenal no me irrita los ojos y del maquilla y limpia y todo súper bien los productos que os estoy diciendo que valen un euro no voy a poner el precio en pantalla como lo digo yo pues eso que me ahorro de tenerlo que editar de hecho algunos de ellos como esto por ejemplo lo llevan ahí delante son confituras de melocotón y de fresa de la marca Ero los tarritos son un poquito más pequeños como podéis ver llevan 200 gramos y bueno y me parecieron muy monos la verdad y un euro cada uno así que bueno ya sabéis aquí la mermelada en casa pues es algo que gastamos a menudo también un botecito de tomate frito casero pone aquí estilo casero de ida un euro también de aquí no lo he comprado nunca pone jugo de magi pone que realza y mejora el sabor de tus platos no lo he comprado nunca pero quería probarlo lleva 125 gramos y también de un euro pues esto pues no sé a lo mejor para alguna carne para algún estofado para alguna sopa no sé bueno ya os contaré en qué lo empleo también de un euro los espárragos no me digáis que semejante bote de espárragos que es grande y los espárragos tienen muy buena pinta pues un eurito estos espárragos para alguna noche para cenar con mayonesa a mí me encantan y a mi marido no le gustan ni a mis hijos tampoco así que esos son para mí un eurito también me costó este caldo de carne de nor que la verdad es que no lo he probado nunca pero bueno para algún guiso y todo eso en vez de utilizar el agua pues estos calditos van muy bien aquí pone que los ingredientes que lleva son estos de aquí carne, cebolla, zanahoria y puerro así que bueno sin conservantes ni colorantes artificiales bajo en grasa aceite de oliva virgen extra así que bueno ya os contaré la verdad es que tiene buena pinta también de un euro cogí una latita de bonito del norte en aceite de oliva llevo por aquí sopistán que también estaba a un euro y llevo crema de espárragos y sopa de pollo la sopa de pollo me he equivocado porque quería crema de pollo que es la que le gusta a mi marido pero me acabo de dar cuenta ahora lleva pues eso caldito con estrellitas bueno pues también un euro cada una por aquí me sale una cosa nada saludable pero me apetecía un montón porque yo me acuerdo que cuando estaba en Albacete viviendo alguna vez lo compraba y es que está muy bueno es crema catalana de la marca Auchan que es la marca del campo y bueno pone que se hacen 8 minutos yo tengo por ahí un soplete de estos de cocina que la verdad es que hace un montonazo de tiempo que no lo gasto y bueno y si un día hago pues ya os lo grabaré vale están muy ricas ya sé que esto no cuesta nada de hacer porque bueno pues se hace con huevos y leche y tal que es como una natilla pero un poquito más espesa pero bueno eso que me apetecía algo así rápido porque ya sabéis que yo ahora pues dispongo de poco tiempo y hay veces que las cosas no las hago porque pues eso porque por falta de tiempo pues a veces por pereza y esto pues es más socorrido de un euro también llevo esta bolsa de un kilo de patatitas de Warmission como veis son patatitas de estas pequeñas y bueno es que me apetecieron esta sopita Thai de Nord ya sabéis que la compro de vez en cuando porque nos gusta muchísimo y estaba a un euro cuando normalmente está a unos 60 y algo o sea que me parece que está muy bien lleva tres raciones y si no la habéis probado la recomiendo porque lleva fideos, setas y coco y está buenísima de verdad tiene un toquecito así pues muy rico y aunque no es muy saludable pero una noche así para cenar y luego te haces algo de carne a la plancha o eso pues oye que te entona el cuerpo con el frío y que estaba riquísima me hacían falta botellines de agua para mi niño porque aunque lo reutilizo varias veces pues llega un momento que al final pues eso que huele mal y lo tiro y le compro nuevas y no me quedaba ninguna así que le cogí esta de Baby Shark que seguramente que le gusten y son de Lanjarón de un euro llevo un bote de tomate al natural pelado de la marca Ida este lo compré la otra vez en Alcampo cuando estuve y la verdad es que está buenísimo para hacerte la típica ensaladita o moje de este murciano que lleva un poquito de huevo duro cebollita aceitunas atún está muy rico y bueno yo sé que he cogido un bote porque aún tengo de Mercadona ahí pero bueno me apeteció coger este de ella también necesitaba fideo cabellín este es el más finito de todos para la sopa de mis niños y este paquete es de un kilo un botecito de mayonesa craft este creo que fue un 92 céntimos es el bote más pequeño del que tiene normalmente Mercadona y creo que me viene mejor porque el otro se me queda demasiado grande ya no ser que hagas ensaladilla o algo en el que gasta el más mayonesa yo los prefiero así un poquito más pequeños tampoco el pequeño del todo pues una cosa mediana intermedia también de la sección de un euro cogí un par de latitas de mejillones en escabeche de la marca Cabo de Peña que ya sabéis que es muy buena marca es del tamaño 10-14 que me parece que ni son muy pequeños ni son muy grandes porque a mí el mejillo es muy grande la verdad es que no me gusta un paquetito de pan rallado que me hacía falta también este lleva medio kilo y bueno y fue el primero que vi el primero que cogí que esta marca la verdad es que no la conozco Moldipan pero bueno pan rallado en la sección de un euro también había arroces para ensalada para especial postres especial caldosos y melosos yo cogí este porque el de postres pues es para hacer arroz con leche y no tenía intención de hacer arroz con leche y el de ensalada no quedaba así que hubiese cogido un paquetito pero no había así que me traje uno de estos este paquete pues es más pequeño de lo habitual claro lleva medio kilo y bueno un euro pero bueno ya sabéis que es una variedad un poco más específica que es para hacer arrocitos caldosos también de la sección de un euro cogí este variadito de galletitas saladas que lleva aquí triangulares brazos cuadradas así con no sé si es sésamo o no sé o hierbas bueno el caso es que un euro y esto pues estas galletitas aquí en casa nos gustan y cogí un paquete también un euro me costó esta cajita de barritas de avellana este tipo de barritas a mi marido le gustan mucho y de vez en cuando pues se lleva alguna vez para para el trabajo para comer allí y le cogí una para que las prueben la caja de disfrutabox de hace unos meses me vino esta salsita ranchera de la marca Ibarra que nos gustó mucho no es igual que la de Mercadona que ya sabéis que me encanta es diferente pero está muy buena y al verla allí pues cogí un botecito y también me hacía falta salsa barbacoa que la de Mercadona me gusta mucho pero cogí esta de Hellman's que bueno que es buena marca también y eso que me hacía falta y de ahí del campo siempre que voy cojo un paquetito de habas de estas secas de la Cochura que es la marca que tienen allí de legumbres y esto es para hacer mis chirones que ya os lo enseñé en un blog hace una semana y me decíais algunas de vosotras que no sabíais lo que era bueno pues es un plato muy típico sobre todo yo creo que de Murcia pero bueno a lo mejor de alguna zona de Andalucía también creo recordar que algunas de vosotras me dijisteis en comentarios que también se estilaba por allí pues estas habas se ponen a remojo y luego se cocinan así en una salsita que están muy ricas y es un plato pues típico de algunas zonas de aquí de España y ya os digo que no la encuentro en todos los sitios aquí por ejemplo en Carrefour tienen esta marca pero concretamente este tipo de haba no lo traen así que bueno pues cada vez que lo veo pues me traigo un paquete me hacía falta ketchup y cogí del Heinz que es el que más nos gusta este es el tarrito de 400 mililitros el otro día hice fideuá y me quedaba justo 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 para la comida del día que un puñadito más a lo mejor me hubiese venido bien porque nos llegó justita justita pero bueno que cogí un paquete para reponer porque es algo que siempre suelo tener pero de vez en cuando pues no sé se me va el salto al cielo y tiro a echar mano y o no me queda o me queda muy poca y me da mucha rabia porque son pocas que son muy baratas que te solucionan una comida así en un momento dado y que el hecho de no tener pues que me da rabia un euro también me he costado en estas patatas de Santana que esto pues para algún picoteo algún aperitivo con los mejidoncitos que hemos cogido antes también está riquísimo a ver llevo por aquí fideos chinos de estos de sabor pollo que ya sabéis que los compro de manera habitual que a mis hijos les gusta y el paquetito de dos valía un euro también o sea que sale bien porque normalmente me sale la unidad en Mercadona y en Carrefour a 69 más o menos o sea que nos sale a 50 centimos cada paquete esto que me hacía no es de un euro pero también lo cogí porque a mi marido y a mí nos gustan también pero a nosotros nos gusta más este que lleva así el sobrecito con las verduras este es de sabor curry son noodles y este es de chili este es un poquito picante pero está súper bueno también de la sección de un euro estaban estas galletitas de gullón que son de los angibert que se llaman dibus y pone mini cereales estaban también de chocolate pero a mi hijo las cosas con chocolate no le van mucho y yo sabía que le iban a gustar más estas llevan 250 y ahora digo un euro y guarrerías a un euro pues también había muchas que ahora os voy a enseñar entre ellos esto de aquí que pone aquí rollino son como una especie de bracitos de gitanos rellenos así de no sé de nata cubiertos de chocolate lleva 6 unidades y me costó un euro aquí pone que es producto italiano esto los he comprado alguna vez y la verdad es que están buenísimos no es nada saludable lo sabemos pero bueno de vez en cuando pues tampoco pasa nada y también a un euro estaban estas bolsitas de mini boy y caos que esto a mi marido y a mi hija les súper encanta y cogí pues una para cada uno a mi hijo y a mí es que este tipo de cosas no nos gustan yo soy muchísimo más de salado y mi hijo de fruta bueno ya lo sabéis le das a elegir entre esto y unas fresas y os puedo asegurar que mi hijo se tira las fresas pero vamos sin pensárselo dos veces patatas las mediterráneas estas son las favoritas de mi hija y siempre que voy a Caneful o algún sitio de estos que tienen pues le cojo una bolsa ya sabéis que en casa nos gustan mucho los piquitos de pan para acompañar cualquier picoteo de embutido quesitos de estos cremas y ahí en el campo tienen la marca esta de Obando que están buenísimos son así como rústicos con harinita están muy buenos de verdad y estos no me acuerdo cuánto me costaron os lo dejaré en pantalla también cogí estos que los compré la otra vez bocaditos de pan de cristal que son como regañas pero así un poco hinchaditas y huecas por dentro y también están riquísimas así que bueno cogí estos tres paquetitos y también de un euro cogí este rosquito de mi estela que es tipo pues rollito de vino por lo menos por aquí por mi tierra se le llama así rollito de vino y es que a mis hijos les gusta mucho digo bueno pues vamos a ver qué tal quería tortitas de estas para hacer fajitas tacos burritos y siempre compro las de trigo pero en esta ocasión me cogí las de maíz son el tamaño este un poquito más pequeño porque nos gusta más aquí en casa y ya os digo que me apetecieron son bastante más amarillas que las otras es el paquete de 250 y de cantidad pues no sé llevará 8 o 10 tortitas pero bueno es que me apetecía probarlas no las he probado nunca y ya es algo también que os diré más adelante a ver qué me han parecido de 1 euro también estaban las pastillas de caldo de estas de magi que lleva 21 unidad y bueno ya sabéis que a mí para algunos guisos me gusta ponerle yo sé que hay mucha gente que lo ve un crimen pero oye yo cocino así que algunas cosas me gusta darle así el toquecito con la pastilla de caldo que tampoco pasa nada hacían falta también servilletas pero en esta ocasión he cogido estas que lleva en dibujitos así naranja y blanco y esta de aquí que es lisa en naranja porque a mi hijo la da ahora por el color naranja y cuando la vi digo le van a encantar así que bueno pues por la tontería estamos también en rosa y blanco y en verde y blanco tengo una puñita de queso parmesano es de 200 gramos y este queso pues ya sabemos que es bastante caro pero a mi hija es que le chifla y bueno y se lo compro también cogí un sobrecito de queso president gouda este no sé si es de un euro o no pero bueno que me apeteció esto pues para alguna noche a lo mejor hacer algún sándwich o eso pues eso que lo cogí porque me apeteció un paquetito de flaner de la marca cauchan la verdad que no recuerdo cómo estaban de sabor que seguramente los compraba cuando estaba en Albacete pero como hace tanto tiempo pues cogí un paquete para refrescaros la memoria de la sección de un euro también tenían un montón de refrigerados de yogures y entre ellos estaban estos de fresa de la marca Asturiana y bueno a mi hija le gustan mucho los de Danone pero dije le voy a llevar estos a ver qué tal pone sin azúcares añadidos ni edulcorantes bueno pues eso los cuatro yogures un euro aquí llevo anchoas llevo de varios formatos llevo un par de latitas de estas pequeñas que son las dos en aceite de oliva pone que son conservas del Cantábrico en uno pone conservas del Cantábrico y en otro pesca del Cantábrico y bueno son filetes de anchoas los dos un euro cada uno y también cogí estas de aquí en tarritos de cristal que me pareció que estaban súper bien y estas son de Santonia Cantabria o sea que tienen que estar súper buenas porque ya sabemos que la sanchua de Santonia tiene mucha fama bueno pues un euro también el tarrito este y mejillones mejillones digo yo y también cogí boquerones seminables que también lo vi muy bien de precio a un euro y bueno dije para probar pues no perdemos nada necesitaba queso rallado tanto mozzarella que normalmente lo compro en Mercadona porque es el que más nos gusta pero dije bueno pues vamos a abrir el abanico y vamos a probar cogí uno de estos y otro del mental que son los dos tipos de queso que más gastamos aquí en casa y como no esto de aquí que nos encanta que ya os lo enseñé en otro vídeo de compra del campo también que son quesitos tipo Kiri pero de la marca Auchan que están buenísimos valen mucho más baratos llevan 12 unidades cada uno y de verdad es que están pero ricos 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 así que cogí de estos dos paquetitos llegó un natural griego de la marca Auchan también bueno por aquí llevo unas cositas de carne entre ellas carne picada de cerdo blanco estaba 4,99 el kilo llevo 474 gramos pues 2,36 mirad que pinta mal buena esto es carne carne vale como la que yo compré en Carrefour que elijo el trozo que quiero me la pican bueno pues pero esta ya va envasada cogí unos taquitos de cerdo blanco magro pone aquí estofado que esto es para hacerlo un día con tomate o sea el típico magro con tomate que luego haces una tortilla de patatas y tienes una comida estupenda pues eso es lo que voy a hacer yo un día este fin de semana ya por último de carne que no me dio tiempo a coger más porque como os digo me tocó cortar en seco porque nos teníamos que volver le cogí a mi nene para cenar esta noche que se lo voy a hacer ternera gallega de primera filetes de babilla mirad la verdad es que tiene muy buena pinta esto para hacérselos a la plancha yo le haré dos y a lo mejor el tercero pues me lo como yo ya veremos o lo congelo digo para mi nene porque a mi hija la ternera no le gusta ella es de pollo y de cerdo pero la ternera dice que que nana hay de la china también compré un paquete de fresón pero mirad como fue ayer por la tarde cuando yo vine pues claro mi hija para mi nene quiso fresón y después de cenar también se comió alguno así que la bandeja está por aquí ya temblando pero como he ido a Mercadona hoy pues he comprado dos bandejas más bueno pues lo de Alcampo ya estaría serían todas estas cositas y ahora voy a pasar a Mercadona lo primero que os enseño es el congelado y así ya lo guardo porque tengo la calefacción puesta que hoy hace un frío que pela y no lo quiero tener aquí mucho tiempo encima mirad me sale por aquí esta pizza de cuatro quesos rellena de gorgonzola que a mi hija ya sabéis que le encanta y se la compro de manera habitual y todos los días de compra siempre me dice cómprame una y esa noche ya sé lo que va a cenar pizza un pletito de emperador de este congelado lo suelo utilizar para cocinar siempre me gusta tener en el congelador porque llega un día que quiero hacer un arroz un afi de guá o cualquier guiso que le quiero poner pescadito pues lo tengo ahí y sale muy bueno de congelado también llevo dos paquetitos de lomos de bacalao al punto de sal que sale buenísimo este no lleva espinas a mi la verdad es que no me ha salido nunca ninguna y me gusta mucho lo mismo para hacerlo al horno que para hacerlo a la plancha que para hacerlo en papillote y ya lo he dicho muchas veces frito con tomate lo puedes hacer en albondigas de bacalao una cajita de crepes que esto está en la sección de congelado donde están las pizzas las bases de pizza las láminas están de masa quebrada de hojal de todo eso pues ahí tenéis esto están los naturales y los de chocolate yo cojo estos porque los puedes comer tanto con dulce como con salado el de chocolate pues ya es tipo postre ya es para los margolosos y la verdad es que nos han encantado me lo recomiendo una seguidora y de verdad que un acierto una mallita de patata roja que ahora me ha dado por esta a ver por aquí tengo un par de quesitos crema este es el viejo tostado que es el mismo que el de cuña que está buenísimo y este es el de brie con trufa también riquísimo este con los piquitos de pan que os he enseñado antes buenísimo y aquí me sale una tarrina de ricota y es que os comenté en el último vídeo creo que fue del año 2021 de compra os comentaba que iba a hacer un día canelones de espinacas con ricota bueno pues los hice y buenísimos y he vuelto a comprar para hacer otra vez el tarrito está por aquí de ricota la cajita de los canelones por aquí que estos son así tubitos que se rellenan súper bien es súper práctico esto y es que están muy ricos y aquí me sale la bolsita de espinacas que por cierto es el tamaño normal sabéis que normalmente he comprado al baby pero como aquí necesito bastante relleno y al baby en el momento las hechas a la sartén se quedan en nada pues he cogido la bolsa grande pero tengo que decir que están bastante tiernitas que no son muy grandes de tamaño no sé si se aprecia ahí bien y aceite de girasol que me hacía falta un calabací me sale por aquí bastante hermoso este no sé si para hacer crema de calabací no hacerlo a la plancha así una noche para cenar acompañado con algo de pescado o de carne pues siempre me gusta tener pasta fresca de girasoles de calabaza y crema de queso estos están buenísimos bueno en realidad toda la pasta de mercadona está fresca está muy rica esto a mis hijos no les gusta por eso solamente he cogido un paquete yogur natural que aunque tengo los griegos y los de fresa pues el yogur natural ya sabéis que no nos puede faltar estos son palitos con queso crema de la vaca que ríe que esto se lo pongo a mi nene a veces para desayunar que le gusta mucho ya sabéis que en casa somos muy champiñoneros y aquí tengo la bandeja de todas las semanas de champiñones no sé si los sabéis rellenos a la plancha en crema de champiñón también buenísima tanguriñas de pesca nova esto nos gusta mucho así de cada fin de semana para hacerlo de aperitivo una cazuelita de gular de estas están muy ricas he cogido a mi hija copa de chocolate y nata que le apetecían una mallita de mandarinas de 2 kilos tengo que decir que están mandarinas mirad que hermosas que son además están de estas apretadas que no es la típica mandarina de estas fofa a mi es que estas que tienen la piel muy gruesa que es así como un poco fofa no me gusta me gusta la mandarina que tiene la piel finita que es todo mandarina que tiene el proceso que la nota es así apretadita dura y que tiene un montón de zumo y estas de mercadona es que salen buenísimas y a mi hijo es otra de las frutas que le encanta bueno ya sabéis que a mi hijo es que le encanta toda la fruta y la mandarina pues no podía ser menos uvas sin pepitas que no es muy grande porque estuve comprando estos días de fiesta una así de gorda en el Lidl que estaba buenísima llevaba pepitas pero bueno era muy fácil porque se lo cortaba así a cuartos se la quitaba pero esta la compré el otro día también está muy dulce le gustó mucho y bueno es más pequeñita pero ya os digo de sabor muy rica un paquete de cola hacendado con un kilo y pico de manzana de la Granny Smith que es la que más me pide últimamente y como de la amarilla creo que aún me quedan dos y la roja últimamente no la quiere pues he comprado solamente de esta también llevo por aquí tomatito en rama que la verdad es que huele de maravilla me sale un olorcito así a tomatera unas patitas de pulpo cocido este lo podéis utilizar de muchísimas maneras lo podéis utilizar a la gallega con un poco de patatita cocida por abajo aceite, pimentón y sal que está muy rico lo podéis hacer también en la freidora de aire o en el horno que es simplemente un golpe que se quede así un poquito como doradito por encima y yo lo acompaño con la salsa estilo argentino de mercadora que lo he dicho un montón de veces también lo podéis hacer en salpicón de marisco y bueno eso que aquí en casa nos encanta y así de cara al fin de semana pues alguna noche nos lo hacemos para cenar un par de paquetitos de pipas de estas gigantes agua sal que la verdad que están buenísimas y ahora que en invierno se sale menos pues si estamos así en casa vendo una peli o algo pues eso para darle al pico un paquetito de zanahorias que esto también a mi hijo le encanta mi marido es muy de zanahoria de cogerse una zanahoria lavársela bien y comerse la boca pues mi hijo de verlo a él pues también le gustan así que bueno compré otro día un paquete pero casi no me quedan así que he cogido otro aquí me sale una bolita de mozzarella fresca y salsa al pesto y esto es para hacer una ensalada capres a mi manera yo lo que hago es pues más o menos como viene aquí en la foto corto la mozzarella a rodajitas el tomate también lo preparo más o menos así y luego le dejo caer salsita al pesto y de verdad que está súper rica es una ensalada pues diferente y que está muy rica y que es muy fácil de hacer y luego si te sobra salsita porque seguramente te sobre para pasta esta salsa riquísima también esta está en la sección de refrigerados llevo un par de pimientos italianos y también uno rojo que este pues me viene muy bien para los sofritos para cuando hago así una fideuá un arrocito que aquí se estila mucho ponerlo así a tiras un manojito de espárrago que esto también junto con los champiñones es una verdura que nos gusta muchísimo dos paquetes de fresas que están por las nubes están a 9 euros el kilo llevo un kilo porque cada bandeja lleva casi medio kilo 4,40 4,37 pero que hago si a mi hijo le gustan tanto y ya por último de todo un poco de picoteo unas patatitas onduladas de jamón serrano estas le gustan mucho a mis niños un par de bolsas de triángulos de patatas con sabor a jamón estos son exactamente iguales que los papadeltas de creo que de la marca Grefusa están buenísimos y eso si los probáis ya me diréis porque de verdad que es el clon auténtico unos galfitos de estos de color naranja que el otro día mi hijo me decía quiero gusanitos de color naranja ya os digo que lo ha dado por el color naranja está obsesionado por último de todo una bolsa de patatas onduladas de esta el ondulado este grande de queso que también hace tiempo que no las compraba y estas navidades compramos una bolsa y oye que las cogimos así con mucha gana así que he vuelto a repetir hasta aquí sería la comprita de esta semana de Al Campo de Mercadona esta compra no va a ser una compra semanal yo creo que para por lo menos 10 o 12 días me va a dar que algunas me dicen es que las compras son enormes para ser semanales vale pero es que yo compro lo que compro y me dura lo que me dura y cuando se me termina voy no es que porque tenga que grabar un vídeo de compra me voy a posta a comprar para grabar el vídeo ya sabéis que yo a veces me tiro dos semanas sin subir vídeo de compra y cuando me toca y cuando me hace falta es cuando me voy compro grabo y entonces os lo enseño así que nada espero que os haya gustado que os haya aportado ideas de cositas así de cena de comidas y todo eso voy a ver si lo guardo todo bueno primero lo voy a arreglar me hago la foto os dejo también así unas imágenes como siempre suelo hacer y nada y eso que os doy las gracias una semana más por haber estado acompañándome que os quiero muchísimo espero que estéis muy bien os mando un besazo muy fuerte y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo adiós un besazo muy fuerte y nos vemos ¡Gracias!